Sigo con la serie de los errores financieros más importantes en cada etapa de la vida, y hoy te comentaré los errores financieros más importantes con 40 años. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 134 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Si tenemos que definir de alguna forma la etapa que va de los 40 a los 50, se caracteriza sobre todo por ser la mejor época de la vida financiera, sobre todo a nivel profesional. A nivel profesional es donde es más probable que tengamos mayores salarios, incluso alargaría un poco más, la etapa entre los 35 y los 55 años seguramente sea la mejor época profesional. Como he dicho en estos capítulos de los errores financieros más importantes a una determinada edad, bueno, depende un poco de la situación personal, no es lo mismo tener hijos a los 25 años que tener hijos a los 42. Por supuesto, los hijos marcan bastante el tema financiero. Y como iba diciendo, es una buena época incluso para los gastos, ya no tienes esos gastos de ocio que tenías a los 20, o no deberías tenerlos. Si tienes hijos, ya han desaparecido o empiezan a desaparecer esos gastos de los primeros años, desde pañales a guarderías, cuidadores, hasta ciertas actividades extraescolares. Y aquí es un poco donde está la clave de los errores más importantes en los 40, que es pensar que tu situación financiera se va a mantener estable a lo largo de toda tu vida laboral. Puede que pienses que tus ingresos ahora son reducidos, y puede que lo sean, pero hasta ahora si eras un buen profesional, más o menos no tenías demasiadas complicaciones para encontrar trabajo. Y si las tenías, pues a partir de ahora vas a tener muchísimas más. A partir de los 50, y cuanto más te acercas a la jubilación, menos posibilidades hay de cambio de trabajo, o de encontrar un trabajo mejor. Seguramente ya lo sabes, ahora para acceder a determinados puestos, si tienes más de 40, pues las puestas ya se te van cerrando, pero cuando más cerca estés de la jubilación, pues peor va a ser la situación. Sobre todo para acceder a puestos en el que sea un desarrollo de carrera, en el que se piensa en tu futuro, o en el que es una posibilidad de que puedas ascender, pues esos determinados puestos ya en principio, pues es muy limitado que puedas acceder a ellos. Y también es posible que los cambios tecnológicos, pues te estén apartando poco a poco del mercado. Tal vez porque tu profesión, tu sector está cada vez más automatizado, o informatizado, o como sea la palabra que se aplica a tu sector. O puede que en tu caso, pues te hayas quedado un poco descolgado de los últimos cambios tecnológicos, y no seas capaz de competir con chicos de 20 que saben hacer otras cosas que tú no sabes. Yo creo que la experiencia es muy importante, y que se debe valorar, y todas estas cosas. Pero también es cierto que la experiencia también se puede ganar, y un chaval de 20, pues si no la tiene, pues la tendrá. Y como quieres competir con él a base de experiencia, pues lo vas a tener complicado. Seguramente ahora seas muchísimo mejor, pero dentro de 3, 4, 5 años, cuando el chaval ya tenga 5 años de experiencia, pues creo que tu experiencia no va a ser un activo tan diferenciador. Bueno, que me estoy liando. Un poco, la causa de los errores financieros a los 40, pues es esto, que es la mejor época tanto profesional como financiera, y el error más importante es pensar que esta situación profesional y financiera se va a mantener hasta tu jubilación. Y por tanto, como esta situación piensas que se va a mantener, tomas ciertas decisiones que a la larga se van a demostrar que son errores financieros. Uno de los más importantes es tener una segunda vivienda, adquirir una segunda vivienda, ya sea en la playa o ya sea en el campo. Tener una segunda vivienda para ir solo los fines de semana, o para ir un mes en vacaciones, pues es un gasto que vas a tener todos los meses, aparte de que la tengas que pagar y todas estas cosas. El desembolso inicial, pues es un gasto que vas a tener todos los meses. Todos los meses te va a venir la factura del agua, de la luz, el seguro, los impuestos, pues todo esto, aunque no te venga todos los meses, pues es un gasto que vas a tener ahí siempre. Aparte de posibles gastos en mantenimiento, reformas y estas cosas. Yo no tengo nada en contra de las segundas residencias, pero si tener la primera residencia ya es un problema económico para muchas familias, meterse una segunda y esta segunda no darle un uso importante, pues eso sí que ya es un error mayor. Si compras con mentalidad de inversionista, de invertir en una segunda vivienda para alquilar, para, no sé, básicamente para alquilar, para reformar y vender, es otra cosa totalmente diferente, pero si es para ti, bueno, tener una segunda residencia no creo que sea la mejor decisión financiera. Puede que en tu caso no decidas meterte a una segunda residencia, pero sí a otros gastos, y este es un poco el segundo error. Es meterse en gastos, incluso a préstamos, para cambiar a coches caros, o sea, el coche que siempre has soñado, para reformar tu casa, tu cocina o cualquier otra reforma importante en tu casa. Meterte a grandes viajes, a grandes vacaciones y cosas de este estilo, meterte a gastos importantes. El tercer error es no ir aumentando tu fondo de emergencia y los gastos para los próximos años. Como he comentado, la etapa que va entre los 10 y los 18 años puede que tus hijos tengan muchos menos gastos. Sé que son bastantes, que si zapatillas, que si sopa, que un montón de cosas, vale. Pero aún así puede que no sea tan importante como cuando eran más pequeños, que tenías que pagar a cuidadores o sitios de este estilo, actividades extraescolares súper caras, de deportes y cosas de este estilo también. Pero los hijos al final van a crecer, van a tener 18 años, puede que en tu caso tus hijos decidan irse a la universidad, a una universidad en otra ciudad, bastante lejos de tu casa, donde tengan que pagar una vivienda, donde tengan gastos, vivienda, estudios, un montón de gastos, que tú vas a tener que estar pagando durante los próximos 4, 5 años o tal vez más. Y si los gastos no vienen por tus hijos, pues es posible que vengan por tus padres o por algunas personas mayores que tengas a tu cargo. Y son gastos relacionados con dependencia, puede que de momento no los tengas, pero en el futuro puede que te vengan y estos gastos que has estado haciendo estos años, que estás haciendo ahora, segunda vivienda y estas cosas, pues puede que necesites ese dinero para más adelante. Un cuarto error, pues ya que estamos en la mejor época financiera o mejor época profesional, es no tener un asesor financiero, no pedir consejos financieros, no tener un poco en cuenta aspectos de impuestos y fiscalidad. Tal vez sea el momento de tener un plan de pensiones o realizar inversiones pensando eso en la jubilación o en posibles gastos que te vengan en los próximos años. Un quinto error es un poco no recoger estos frutos de tu experiencia, este saber hacer que tienes y no emprender o no invertir. Seguramente a nivel profesional te puede surgir la oportunidad de emprender un negocio o puede que no sea exactamente que lo emprendas tú mismo, pero es decir que no seas el dueño o el propietario, sino irte con algún compañero de trabajo a un nuevo proyecto, a una nueva empresa. Y por nueva empresa me refiero a una empresa que está naciendo, a una empresa que se está creando. En este tipo de empresas siempre es más fácil posicionarse, mostrar un poco lo que vales y mostrar también un poco hasta dónde puedes llegar. Es decir, en esto, en una nueva empresa, pues los puestos no están tan seguros, ahí va a haber más rotación en la alta dirección, en los puestos de más responsabilidad y ahí puede ser tu oportunidad. Es la oportunidad de demostrar tu experiencia y tu valía y llegar a un puesto de más responsabilidad y más remunerado que donde estás actualmente. O puede que no pase nada de esto, pero que sí que aparezca la oportunidad de hacer alguna inversión en alguna propiedad y si hasta ahora te has estado formando y te estás preocupando por conocer sobre inversiones, pues puede ser tu gran oportunidad o puede ser tu gran error. Por tanto, importante, cuando se presente esta oportunidad, si no has hecho los deberes, si no has estudiado el mercado, si no conoces aspectos técnicos, aspectos legales de inversiones, de este tipo de proyectos o de este tipo de cosas, pues puede que tomes la decisión equivocada, puede que pierdas esta oportunidad o puede que no tengas el dinero para poder invertir o puede que pase justo lo contrario, que realmente no sea una buena oportunidad, sino que sea un gran error y lo acabes cometiendo. Por tanto, importante, síguete formando. Y una cosa más, los 40 puede ser una buena época laboral y financiera y está un poco en tu mano poder usar este buen momento para asegurarte un buen futuro y no cometer algunos errores de los que te he hablado en el día de hoy, que te lo recuerdo. Y los errores eran estos, invertir en una segunda residencia, meterte en gastos o incluso en préstamos para reformas o cosas de este estilo. El tercero era no ir aumentando tu fondo de emergencia o tu dinero para gastos de los próximos años, ya sabes, universidades o gastos relacionados con la dependencia. El cuarto era no tener un asesor financiero, no pensar en los impuestos y en la fiscalidad. Y el quinto es no emprender o no invertir, es decir, no aprovechar las posibles oportunidades que puedas tener en esta época. La diferencia entre hacerlo mal y hacerlo bien es la diferencia entre pasar los próximos años tranquilo con cierta seguridad financiera o complicarte de muy mala manera para los próximos años. Y seguramente no estés muy contento con lo que te acabo de decir, que si estás en esta época, en los 40, como sucede siempre, no te des un poco de cuenta de todo esto que te ha dicho, de que es un poco la mejor época financiera y estas cosas, que pienses que te cuesta llegar a final de mes y puede que pienses que esta no es tu mejor época. Por supuesto, yo no conozco tu situación, pero aún así te invito a que pienses en ello, a si esta piensas que puede ser la mejor época financiera de tu vida o no. No sé cómo ha sido tu pasado y cómo es tu presente, pero tal vez tu futuro no sea tan bueno como es tu presente. A pesar de estar seguramente en una de las peores o la peor crisis económica de los últimos 100 años. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola.quieroserrico.com Un saludo y hasta la semana que viene.